confer nación esta es una plataforma que ya tiene pues su tiempo funcionando y tiene diversos medios de pago entre ellos está paypal amazon screen etcétera ya ahora puedes ver toda la interfaz de la página y como les digo tiene un retiro mínimo de tan solo un dólar y acá dependiendo del país donde esté pues perfectamente puede sacarle 1 2 o incluso 5 dólares diarios ya incluso hay usuarios de eeuu que quizá le sacan 20 o 30 si es que no más aunque también habrán algunos otros países que quizá les saquen sólo un par de céntimos vale todo es muy variable depende de tu tiempo de cómo la trabaje del país donde estés etcétera y también tiene sus aplicaciones o sea que puedes trabajar ofrena tion desde el celular si es que tienes android o a ellos ya mira desde el año 2012 como sale acá funcionando sin ningún tipo de problemas bien si te quiere crear una cuenta la ofrena tion como siempre en la descripción te voy a dejar un enlace que dice registro y si le das clic te va a llevar directamente pues a la entrada que está viendo en pantalla desde acá vas a encontrar pues todas las principales características de la página vas a ver el comprobante de pago también que lo puedes compartir con tus amigos si quieres y acá tienes el banner para registrarte simplemente le da clic al banner y te lleva directamente al sitio web vas a buscar la opción que dice join to die y completas el formulario de registro acá pues como te dice te puede registrar en 30 segundos voy a borrar estos datos que quedan guardados y bien acá en donde dice first name tienes que colocar tu nombre el last name tu apellido te creas un nombre de usuario te creas una contraseña confirma la contraseña coloca tu correo electrónico y lo confirma te recomiendo que uses gmail para registrarte ya porque seguramente te van a enviar un mail de confirmación y con gmail pues no hay problema así que luego le das en siguiente y va completando los otros dos pasos que te van pidiendo bueno ya tienes tu cuenta creada busco la opción de login e inicia sesión usuario contraseña resuelves el captcha y accedemos bien acá vamos a estar dentro de nuestra cuenta de ofernación y acá van a encontrar lo que son el cash los point bueno el cash es el dinero que puede retirar los puntos pues los puntos que lógicamente vayas obteniendo con las tareas que vayas realizando ya y estos puntos los puedes cambiar a dinero para retirarlo en paypal entre otros medios o si no lo puedes cambiar por tarjetas de regalo y acá están todas las tareas que puedes ir haciendo ya como puedes ver vas a encontrar acá diferentes tipos de encuestas vas a encontrar paneles de encuestas la verdad que hay bastantes tareas y en este caso también ofertas ya como puedes ver hay ofertas de todo tipo desde estos muros puede realizar tareas de todo tipo como descargar aplicaciones móviles ver vídeo registrarte en página ver anuncios jugar juegos etcétera vale y acá desde el menú pues si vas a país urbe y vas a encontrar todas las impuestas disponibles y de acá en offer wall fue los muros de ofertas correspondientes ya entonces sacarle provecho a todo que va haciendo esta plataforma para ir obteniendo dinero luego en referal puedes invitar amigos si quieres controlarse personal y así pues también vas haciendo una red y vas aumentando tus ganancias no es obligación o seguir referidos pero es una opción más que te brinda la página para que aumente las ganancias también tiene un concurso y este concurso bastante interesante ya que van a repartir mil dólares entre los 20 usuarios si mal no recuerdo con 20 si 20 usuarios que más dinero gana ya el primer premio o el primer puesto sería 350 dólares el segundo 200 el tercero 100 y los últimos puestos pues 10 dólares ya y estas son las ganancias que los usuarios llevan obtenidas desde que comenzó el concurso esta persona ya casi 800 dólares hasta 600 y bueno los concursos siempre duran dos meses ya en este caso comenzó el primero de agosto y termina el 31 de octubre así que si es una persona que le saca bastante rentabilidad esta página pues seguramente te metes en el concurso y obtienes un premio extra desde la sección win track vas a poder solicitar tus pagos en este caso recuerda que todo lo que tengas acá en cash es lo que puedes retirar ya y acá tienes paypal y también tienes escrito hay dos paypal en los dos puede retirar a partir de tan solo un dólar pero mira este paypal hace pagos instantáneos pero puede retirar un máximo al día de 50 dólares ya si vas a obra más de 50 dólares pues tienes que usar esta opción que es el paypal que pueden tardar el pago hasta 8 horas aunque igual a veces te lo mandan incluso instantáneo también ya y acá no hay límite para retirar bien vale acá simplemente colocar la cantidad que quiere retirar tu correo electrónico de paypal te dicen que van a cobrar un fin del 2% y listo retiras no tiene más ciencia que eso y en escribir puedes retirar pero a partir de 5 dólares y tampoco hay límite de diario ya en bueno acá vas a encontrar una lista de pagos a los usuarios siempre importante pues invirtiéndose acá para viviendo los pagos se vayan realizando ya que esta página paga a diario ya todos los días está haciendo pagos a los usuarios como pueden ver justamente hoy septiembre 13 de 2023 pagos instantáneos de 22 dólares de dos dólares de un dólar tres dólares con los 17 dólares hay de todo tipo de pago vale así que muy importante siempre está seguiendo esto y bueno la verdad que acá en la sección ni un vas a mostrar cualquier noticia importante la sección de ayuda a tu perfil y desde luego de la sesión mira acá los puntos estos puntos como les digo los pueden cambiar por tarjetas de regalos y van acá donde dice reading john points pero las tarjetas de regalo no están disponibles para todos los países ya en mi caso no tengo nunca tarjeta de regalo disponible así que lo que hay que hacer con los puntos en ese caso y aunque tengas pero no te interesa porque simplemente te interesa cobrar paypal pues no tienes que convertir a casa de acá está la opción simplemente acá coloca la cantidad retirar por ejemplo si tienes 100 puntos serían un dólar le darías a convertir y se te reduciría los puntos de acá y acá te sumaría un dólar más ya entonces es así como funciona offer nation